2. Odebrecht manifestó su interés en participar en la licitación para construir y operar el Metro de Bogotá. Sin embargo, el Banco Mundial, al conocer ese propósito, vetó el nombre de esa empresa como aspirante al Metro de Bogotá que el Banco Financia. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, reveló hoy en la audiencia de preselección de candidatos para construir el Metro, el documento en el que el Banco Mundial inhabilita por tres años a la firma Odebrecht para participar en cualquier proyecto que el Banco Financia. Como dice el gobierno de Duque, el que la hace, la paga.